Buenos días, señor presidente. Andrés García de Acapulco, Guerrero. Preguntó al señor presidente sobre lo que está manifestado que durante la falla de la guerra del narco, esto que estamos viviendo de García Luna, todo lo que se vivió desde el 2006, cuando le robaron a usted la presidencia, durante la falla de la guerra contra el narco muchas personas fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas y violentadas en sus derechos humanos porque se los llevaron sin ninguna orden de aprehensión y en lugar de presentarlas ante el MP, los encerraban en casas de seguridad por varios días, lo que angustiaba a sus familiares. Eso fue el caso de un ciudadano guerrerense que se encuentra recluido en el penal del altiplano desde el año 2012, lo que consta en la causa 55-2012, y pese a que en diversas audiencias y procedimientos ha demostrado su inocencia, además de que ha certificado la tortura y vejaciones recibidas por las autoridades en ese momento, lo que le ha valido ser aspirante al protocolo de Estambul, aún sigue preso, por lo que pide su intervención para lograr la amnistía, debido a que cuenta con tres hijos quienes no han sabido de él durante todos estos años. ¿Usted cree que su gobierno pueda revisar este caso y otros que pasan por la misma situación con el propósito de que las autoridades judiciales hagan algo al respecto, señor presidente? Lo estamos haciendo, y vamos a que este caso lo vea Rosa Isela Rodríguez, lo está atendiendo. ¿Qué es lo que sucede? La ley de que publicamos nosotros una ley de amnistía para que quienes fueron torturados y está demostrado, como es ese caso que estás mencionando, pues puedan obtener su libertad. Además, así está en toda la normatividad internacional de derechos humanos. pero si no hay sentencia, no se puede, o sea, no se permite la aplicación de la ley de amnistía. Y hay casos que llevan años sin sentencia. Entonces, lo que se procura es hablar con los jueces para que sentencien y a partir de ahí se pueda aplicar la ley de amnistía. porque quienes son torturados y está demostrado por procedimientos de organismos internacionales de defensores de derechos humanos, se les tiene que dar su libertad. Es el caso, por ejemplo, de Vallarta, que no se puede liberar porque no hay sentencia y porque hay presiones y le siguen manteniendo cargos o presentan recursos tácticas dilatorias de abogados huishacheros al servicio de intereses de grupos. pero el caso de Vallarta además salió en la televisión ahí mismo le están pegando es una vergüenza eso bueno, sacaron ya hasta una serie de televisión ¿cómo se llama en esa serie? Netflix fue un montaje de la red de Mola que estoy esperando que nos manden la fotografía de su departamento y que me diga cómo le hizo este ¿quién pompó? este porque es ayer hablábamos de Rubén Darío un poeta nicaragüense de lo mejor y ahí ahora son los edificios más lujosos unos departamentos pero de los más extravagantes es un periodista ¿de dónde? además que cuestiona a todos ¿con qué autoridad moral pero estamos hablando de un departamento? no, no, no la casa de Valle de Bravo es también una mansión pero estos son intocables son intocables entonces este nos das toda la información y vamos a ayudar también señor presidente preguntarle lesia dice ella